qué tal bandas sean bienvenidos nuevamente este es su canal de armado coleccionismo y custom el día de hoy vamos a darle continuidad al armado del ford gt ford gt no ford o gt no 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 ford gt 40 es así como se le llama para que no se anden inventando nombres o le quieran cambiar el nombre ni es o gt o ford no es ford gt tenemos del fascículo 62 al 64 son pocas piezas así que vamos a darle fuego una ojeadra rápida mundial de 69 sport prototipos algunos porch ford gt panel superior de la caja de cambios nuestro armado y nada más así que vamos con su armado para esto necesitamos nuestro ford gt antes de mandar a hacer capelos y todo primero ya saben lo que yo les recomiendo es que se compren de estas cajas si lo van a terminar de armar si no mejor así déjenlo compren de estas cajas les sirven muy bien para almacenar sus piezas y no se les maltratan aquí tenemos la pieza a armar y voy a colocar por aquí mi ford gt ahorita tengo un desmadre porque este tengo allá atrás más coleccionables que no que le estoy dando seguimiento en su armado y en su y en los como se dicen y en las comparaciones de minerales bueno a lo que nos interesa es esta pieza la que tiene dos orificios es la pieza 61A y vamos a colocar la pieza 62A que es esta hay que colocarla de esta forma aquí trae un pequeño orificio donde va a encajar este pivote así y así y va a atornillar con un tornillo FP01 ahí está posteriormente posteriormente va esta pieza que va anclada en esta otra va aquí va así y también va atornillada con tornillos FP01 así y ahora nos dice que embonemos las dos piezas antes de eso hay que colocar esta aquí así y también va sujeta con tornillo FD ok una vez que atornillamos esta pieza ya nos pide que ensamblemos la la caja ok ya que la ya que ensamblamos la caja hay que atornillarla con tornillos FD01 que son estos y así y así queda terminado nuestro armado del fascículo 32 no perdón del fascículo 62 vamos por el 63 tenemos el armado del fascículo 63 más bien tenemos el fascículo 63 y en ese fascículo prácticamente no se va a hacer absolutamente nada tenemos Ford ST el deportivo lógico dice que nos trae tres pilas pero no trae ni madre en este fascículo no se va a hacer absolutamente nada nos dice que ya tenemos que colocar unas pilas las cuales no nos vienen incluidas así que yo creo que para el siguiente video ya las tengo las voy a tener que comprar y vamos por el siguiente tenemos el fascículo 64 los Ford GT de MacTex y nos dice nada más que hay que encajar esta pieza aquí y ensamblarla en aquella de allá así que hagámoslo esta la voy a dejar así para no perderla lo voy a echar aquí en la caja y vamos a ensamblar nada más las piezas que nos dice entonces vamos a ir por esto vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir aquí vamos a ir vamos a ir Ahí está Y así llegamos al final del fascículo 64 Fue muy rápido, muy sencillo Prácticamente no salmó mucho Pero Estamos contentos con estas piezas Ya falta Ya estamos que a un 50% del armado Ya casi un 60% de su armado Ya falta un año nada más para terminarlo Y estoy contento con Con el resultado Que se va viendo No he tenido problema Más que una pieza que venía rota Pero se reparó No hay ningún problema Ya se los dije, es el riesgo que corremos Al comprar este tipo de armables Ya que vienen A mi me los tiene mi voceador Luego en el transcurso de su llegada Pues lógicamente amontonan las piezas Y se maltratan Pero de ahí en fuera Me parece un buen armable Me gusta mucho Y aquí acabamos Con este video Nada más Así que ya sabes Si te gustó el video Comparte, suscríbete Y nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!